El exsecretario mexicano de Seguridad, Genaro García Luna, cumplió este martes su presentación ante la Corte Federal de Distrito en Brooklyn, a donde acudirá de nueva cuenta a principios del próximo abril. Fue una comparecencia de apenas 15 minutos en la que el juez Brian Kogan dio a la Fiscalía estadounidense 30 días para acreditar sus pruebas. Se trató de la segunda comparecencia luego de la celebrada el pasado viernes 3 de enero, en la que García Luna se declaró no culpable de las acusaciones de haber aceptado sobornos de Guzmán Loera para permitirle operar en el envío de cocaína a este país, así como de falso testimonio. Tanto la Defensa como la Fiscalía pretenden que su caso sea considerado como complejo, lo que permitiría que entre la audiencia de este lunes y la siguiente transcurrieran 60 días. Sin embargo, Kogan solo aprobó 30 días para que se presenten registros financieros, de propiedad y de la forma en que el exfuncionario mexicano logró su nacionalidad estadounidense.